Mi gente, Dios le bendiga, le habla el Pastor Eval Pérez y me encuentro aquí en esta tan famosa oficina, la oficina de la pastora Elizabeth Silverio. Mi pastora. Un gusto. El gusto es mío. Igual para mí. De verdad que me gozo en conocerla. Igual para mí. Y venimos a hablar aquí, me voy a sentar. Claro que sí, tome asiento. Digo, ¿yo pedir permiso para entrar? Claro que sí. Ok, sí, está bien. Venimos a hablar y a sacar la verdad. Claro que sí. A la República Dominicana y al mundo de la acusación que a usted se le hizo. Así es. Realmente repercutió toda la nación y parte del mundo, el cual yo sé que ha sido una malicia que salió del infierno para dañarle a usted. Más que una malicia, yo te diría que una trama, algo muy bien planificado, muy bien orquestado, donde lo primero es que se me acusa de usurpar un S4 o una validación de alguien que no conozco, que no sé quién es. Y es lo primero que te voy a enfocar. Ok. Estos son los documentos que salen de aquí, de nuestro centro. Ok. Estos son los documentos oficiales de lo que eran nuestros recibos. Si pueden observar, en el recibo no existe un S4 mío. No. Existe el S4 del psicólogo a cargo. Ok. O la persona que dirige el departamento de psicología. Lo que sí existe de mi persona es un HTPG, que es mi numeración de mi metodología. Que es lo que yo creo que está incluso en todos los documentos que se han expedido de parte mía. Ok. Los informes, las validaciones, porque yo diseñé ese programa. El programa lo diseñó usted. Es una parte de mi autoría. Por tanto, cuando ellos terminaban como psicólogos de hacer las evaluaciones, las aplicaciones que tenían que hacer, Entonces, yo venía con esa información que se le llama recopilación, recopilaba los datos y lo plasmaba dentro de lo que era el diseño del programa. Mi nombre es Niulca Tejeda. Soy la madre de un niño que asistía aquí, al centro Coglan. Cuando llegamos hace un año y un mes aproximadamente al centro, no era lo que es hoy. Obviamente, era un centro más pequeño. Llegué, me senté y por referencia de otros papás que ya habían tenido experiencia previa, pues tuve la confianza suficiente y todo el proceso fue normal o mejor que en cualquier otro centro que yo haya asistido. Con mi hijo anduve sitios públicos y privados y no teníamos ningún avance con el niño. Cuando Santiago llegó, tenía aquí cuatro años y medio aproximadamente. Decía palabras escasas, por ejemplo, un animal, un color, pero no hacía ninguna oración ni tenía intención comunicativa. O sea, todo lo que quería lo señalaba. Necesitaba ayuda para hacer muchas cosas, por ejemplo, vestirse, para comer. Al día de hoy, después de este proceso, nosotros empezamos a ver cambios sustanciales muy pronto con Santiago. Por ejemplo, con el tema de que ya quería hablar con nosotros, aunque no supiera decir lo que quería decir, pero sí tenía como que ese interés. Al día de hoy, el niño come solo, se viste solo, juega muchísimo con los niños, con su hermanito. Dice una oración completa, con sentido. Yo creo que me han visto en diferentes entrevistas y digo lo mismo. Por ejemplo, yo un día le preguntaba al niño, ¿qué está pasando afuera? Y el niño me dijo, está lloviendo, mamá. Esas son cosas que para mí son un logro abismal. O sea, quizá para un papá tradicional o no, neurodivergente, esas son cosas banales. Pero para nosotros, pues eso es un logro inmense. De verdad que hace unos días, el niño inclusive estaba preguntando por su terapeuta. Y para mí también eso otro logro, porque entiendo que aquí en este centro, con el acompañamiento de Elizabeth y las demás chicas, pues sí ha tenido el niño un avance que en otros lugares yo no vi. En mi caso personal, particular, mi hijo nunca fue maltratado. Mi hijo venía aquí sumamente contento. Se apiaba él solo de la guagua con muchísima ilusión por venir aquí. Yo no tengo forma ni veracidad para hablar por todos los papás. Por eso hablo en mi nombre. Mi hijo aquí era un niño feliz, que creo que para nosotros eso es lo importante. Fue un momento un poquito difícil, un poquito incómodo, porque usted no estaba esperando a la reportera. No estaba esperando a la reportera y me la traen en un momento donde tengo una madre que de hecho venía de parte de la reportera. Y nosotros como equipo nos dimos cuenta. Lo único que yo estaba haciendo en ese momento era entregándole a ella el informe que ya me habían pasado las psicólogas. Ok, ok. Y yo vi el video, bueno de hecho yo lo vi varias veces. Igual usted se nota un poquito nerviosa, porque es normal. Es normal que una persona de esa clase se acerque sin permiso, sin estarle esperando. Y ella le hizo una segunda acusación, que nos gustaría también que usted hablara al país en este momento para aclarar las cosas. Claro que sí. La primera consistió en estos documentos que muestro acá, que no son igual que lo que ella muestra en el reportaje, ni fueron expedidos de aquí del centro, ni por mi persona. Ok. Porque yo no dirijo la parte administrativa. Ok. Es una. La segunda acusación consiste, aquí voy a tomar los documentos, cuando yo me paro, que voy y le digo, permítame mostrarle, que tiene que ver con esto que está aquí arriba, que son validaciones. Lo primero es que no son títulos. No son títulos, son validaciones. Son validaciones. Me gustaría, me gustaría, porque así como yo ignoro el tema, hay mucha gente que no lo sabe. Correcto. Que usted me diga cuál es la diferencia entre una validación y un título. Ahora mismo. Ok. Una validación tiene que ver con que tengo valía, según esas universidades, dentro de lo que es la parte que yo estaba cursando de mi PHD, o que estoy cursando de mi PHD. Ok. Entonces, yo digo muy claro, dentro de lo que estoy redactando, para lo que la señora me aborda y me acusa, yo explico y digo muy claro, son validaciones, no son titulaciones. En esa parte dice que yo cursé, o estaba cursando con la Universidad de la Florida, un PHD, donde voy a nivel 2, y lo voy a mostrar en la carta. Ok. Que es lo primero que yo le muestro a ella, que es algo que debemos también nosotros observar. Aquí tengo todas las documentaciones. Y la voy a ir mostrando una por una. Claro, claro. Esta es la carta de ruta de mi país, traducida por un traductor judicial de la República Dominicana. Legal. Jurídico. Jurídico. Que está dando y patentizando que el documento es totalmente legal. La carta de ruta, por eso dice Departamento de Inmigración, porque es una carta que va de país a país. Ok. Donde yo estoy validando, en Antigua, que es el país donde estudié, secundaria, escuela, y todo lo que tenía que ver con mi parte de preparatoria, yo estoy validando que cursé en la Universidad de la Florida, y que ya había terminado en el 2015 el doctorado, en Educación, y seguía trabajando con la parte de lo que era mi PHD. Sí. Lo que quiere decir es que sigo en curso del estudio. Sí, que no lo ha terminado. Número uno, sigo en curso del estudio, es lo que estoy diciendo. Aquí, que es una parte que ella no muestra, es donde se especifica que yo termino en la Florida en el 2015, y que sigo actualmente trabajando en lo que es mi PHD, el doctorado filosófico, porque he creado una metodología de trabajo. Exactamente. Y en la segunda parte dice que me graduó de Psicólogos Unidos, y es en la parte de que me gradué en la parte escolar contra el bullying escolar. Ok. Porque como administrador escolar que soy, hice esta validación. Pero eso no está diciendo que yo soy psicólogo. Mis amados hermanos y amigos, en esta ocasión me encuentro con el doctor Rafael Elena, el cual junto a otro cuerpo también de abogados, están dando el frente al caso Elizabeth Silverio. Y yo estoy aquí hoy porque me gustaría, doctor, que usted como profesional en el área, nos hable de qué forma el pueblo dominicano puede saber la inocencia de esta mujer a nivel legal. Bueno, lo primero es que ni Coglan ni Elizabeth Silverio han transgredido ninguna ley. que no han hecho nada contrario a la ley 42-01 sobre salud, que fue la que de manera arbitraria e ilegal le cerró el centro, que es una empresa que se dedica a la enseñanza pedagógica a niños con TEA, niños con trastornos del espectro autista, que a través de una metodología y un programa aplicado en Coglan por la señora Elizabeth Silverio, ha logrado, de acuerdo a los padres que tienen sus niños en ese centro, los resultados mejores a favor de sus niños. En ese tenor nosotros estamos en la mejor disposición de probarle a todo el mundo la inocencia que tiene la señora Elizabeth Silverio por estar capacitada para hacer lo que hace. Esta señora se preparó de manera educacional en una universidad de Barbado y Antigua, se certificó como licenciada en administración pedagógica, ha hecho varios cursos, ha pasado por seminarios, ha pasado por diplomados, que le han sustentado para ella crear la metodología que aplica aquí con los autistas. Eso, cuando los padres de niños autistas se enteren de que ya sus niños tienen solución metodológica y programada de sus trastornos, van a venir todos a donde Elizabeth Silverio, a través de Coglan, y el mundo entero sabrá lo que ha hecho a favor y en beneficio de la humanidad esta muchacha que ha sido maltratada y ha sido vejada, denigrada por la mentira y la envidia de personas que ya identificamos y que vamos a actuar conforme a la ley, a los fines de que resarzan esos daños. Ok, yo le quiero hacer una pregunta, doctor, yo no sé mucho de leyes, pero estamos aquí en el centro, bueno que ustedes sepan que estamos aquí en el centro Coglan, y yo le quiero hacer una pregunta porque el video que se viralizó, la reportera entra e inrumpe, primero, este es un lugar privado, segundo, ella graba a la pastora Elizabeth, la graba, y entonces publica eso. En términos legales, la señora reportera, ella que dice que nadie puede hacer algo si no está certificado y ella se avala mucho en la ley, ella entró aquí, ella tenía permiso legal según los reglamentos de la República Dominicana para irrumpir un lugar privado y también grabar a una persona sin el consentimiento de ella, me gustaría que usted me aclarara esa parte. Lo primero es que ella violó un domicilio, eso está tipificado en la ley 5169 sobre la violación de propiedad. Lo segundo es que ella difamó e injurió y calumnió a la señora Elizabeth Silverio Silvín. Lo tercero es que ella está utilizando documentos falsos para endilgarle de manera inapropiada y mentirosa actitudes y actos que Elizabeth Silverio nunca ha hecho. Cuéntanos. Bueno, buenas tardes, antes que todo. Mi niño, cuando yo lo empecé a traer al centro, no tenía, yo no tenía noción de qué iba a hacer con él porque los centros no daban un diagnóstico seguro, mi niño no hablaba, mi niño no hacía contacto visual, mi niño no se sentaba, totalmente desorganizado en cuanto a su condición. Cuando llego aquí, encuentro a la señora Silverio que me da una esperanza, me dice que le damos un diagnóstico a mi hijo. Sí. Donde lo traje, le hicieron el diagnóstico, me dijo que en un periodo de dos años mi hijo iba a ser completamente funcional, el cual ya mi hijo, a los seis meses, ya hablaba. Menos de seis meses, tres meses, ya mi hijo hablaba. ¿Cuál es el nombre de él? Dilan Zambrano. Dilan, ven acá Dilan. Chocala ahí, Dilan. Dilan, ven. Él está muy activo, muy activo. Sí, yo lo bendigo. Él no hacía contacto visual, no hablaba, no se sentaba, y ya en un periodo de tres o cuatro meses ya eso fueron cosas que él iba sobrepasando. Ok. Yo digo que dos años era mucho. Ya mi hijo era cuestión de dos o tres meses para él ya ser un niño funcional, porque no dejan de ser autista. Claro. Lo que son más funcionales. Claro. ¿Y cómo tú te sientes ahora, por ejemplo, que esto está cerrado? No, no. Yo veo al niño que no se ha parado, parece que como que le hacía falta. Le hacía falta, no, súper afectado porque son alrededor de tres semanas que ha estado en la casa, imperativo, me pregunta. Entonces yo no sé qué decirle porque ha sido un daño muy grande. Creo que no era la manera correcta. Wow. Porque eso lo retrasa mucho. Entonces buscar un centro donde quizás nos cobren hasta más, porque ya hemos investigado, es algo que se nos escapa de la mano, no es fácil. Donde aquí era desde ocho de la mañana, cinco de la tarde, comía aquí, colegio, su terapia. Todo. Él estaba en sus aguas, por así decirlo. Una bendición. Entonces, ahora mismo no sabemos ni qué hace. Estamos preocupados por ese caso. Yo vi que en el reportaje se hizo una llamada a la universidad allá en Florida. Entonces esa llamada, yo mismo me hice la pregunta y dije, qué extraño que un país tan organizado, tan delicado, un país donde las demandas funcionan, ministro o suministro, información, vía telefónica, así porque sí. Yo no sé qué usted tendría que decir porque esa llamada... Yo te voy a bajar el documento y la certificación de la Florida traducida. Estoy aquí buscando porque son muchos documentos. Sí, sí, sí. Las validaciones, la traducción de lo que quiere decir ese documento. Vamos a ir tomando este en mano para que podamos tener transparencia en lo que estamos haciendo. Igual con el diplomado y la certificación de Cambridge donde nunca yo le dije a la señora periodista que yo me había graduado de esa universidad y que yo tenía un diploma de esa universidad o que yo tenía de esa universidad algún tipo de lo que ella mostró, de título. Sí. Yo le digo muy claro, es una validación. Es una validación y lo repito. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo ni es igual. Vamos a verlo acá. Tú tienes ahí la certificación. Mira aquí la traducción por un traductor jurídico. Sellado. Sellado. Sellado, sí. Y vamos a bajártelo desde acá. Sí. Este fue el que ella tomó, que me dice que no tenía congruencia. Esto a mí me lo envían vía e-mail. Ok, usted lo imprimió. Yo lo imprimo y cuervo mi validación acá porque en el momento que a mí se me entrega esto, se me dice que es válido en los países vasco y en Estados Unidos. Ok. Y es algo por lo que yo pagué. Claro. Es algo por lo que yo tengo más de 7 años pagando a nivel de un PHD. Que estoy cursando. Y es una certificación. Ok, ok. Sin embargo, esa misma certificación se me envía y es lo que traduce un traductor legal. O sea, que si... Ahora, vamos a ver... Que si usted estuviera mal, el traductor también está mal. El traductor no debió nunca traducirlo. Nunca debió traducirlo. Pero ahora, vamos a leer qué dice aquí arriba. Los mismos documentos que ella dice que son falsos. Quiero que le hagan un caption. Claro. La traductora dice, traductora e intérprete judicial. Sí. De la corte de primera instancia del Distrito Nacional declara haber hecho la traducción de un documento originalmente escrito. Sí. Ojo con esto. En inglés. Cuya versión en español es según mi mejor parecer. Una de las virtudes que yo he conocido en la pastora es que domina a perfección, más que cualquier psicólogo, los temas que trata. De manera que poner a hablar a un autista no es tarea fácil en ningún escenario. Y ahí es que es donde queremos llegar. Porque no hay un psicólogo todavía que haya puesto a hablar a un autista. Y ella lo logra porque parece que tiene una fuerza interior que provoca que los niños hablen. Eso aquí en Santo Domingo debe de tenerse presente. Es lo que yo puedo decir. Como psicólogo clínico, como periodista y como escritor. Señor, yo la avalo a ella. Yo, Roberto Riboli. Es todo. Nosotros tenemos muchos equipos que utilizamos con los niños de motricidad gruesa. Por ejemplo, también los ponemos los que son en zigzag, con cono, ponemos con aro. Que los niños también puedan utilizar sus extremidades. También enseñarlos a no caminar en punta. Porque tenemos muchos niños con autismo que vienen aquí al centro y no caminan en punta. Yo lo que logro es que los niños, chin a chin, me bajen los piecitos para que puedan caminar mejor. Y le digo a los padres, a los TIC, las actividades que ellos pueden hacer con los niños y los materiales también que ellos puedan utilizar con los niños. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth Cueva, licenciada en Educación Física. ¿Y usted está disponible, Elizabeth, a presentar su verificación profesional ante las autoridades? Pues claro que sí, claro que sí. ¿Claro que sí? Claro que sí. Soy licenciada y con 15 diplomados también. ¿Con 15 diplomados? Claro que sí. Decimos esto, amado, para que todo el que quiera venir a investigar, que venga sin ningún problema. Sin ningún problema. Claro que sí. Es que aquí trabajamos prácticamente todas licenciadas. Y tenemos algunos auxiliares, que como el nombre dice, auxiliares. Pero aquí tenemos psicólogos certificados con su S4. Tenemos también psicólogos, pedagogos. Tenemos maestros también. Que no hay ningún tabú, como dicen, de hacer cualquier daño a nosotras. Porque eso no afecta a nosotras también, tanto como a los niños y a los padres, que ahora hay muchos padres que han dejado su trabajo por este daño que no han hecho grande, porque ni siquiera pidieron, ni siquiera los títulos de nosotros. Que eso, como nosotras, estamos indignadas. Porque por lo menos ya debió acercarse y pedir los títulos de cada una de nosotras. ¿Entiendes? Muy bien. Claro, que tiene que ser así. Si vamos a trabajar con la ley, pues vamos a trabajar con la verdad. No, no. Ahora, el obispo donde yo me congrego, ¿qué me hundió al pastorado? Sí, el pastor Manny Valera. El pastor y obispo Manny Valera, con el que trabajo y donde he dado fe y testimonio de que me congrego, de que doy reporte en ese lugar, es la persona que debe testificar. Si yo pertenezco o no pertenezco al equipo pastoral adjunto de esa congregación. Más de 20 años, el pastor Manny Valera, con gran credibilidad en nuestro país y en el pueblo cristiano. Vamos a permitir que el mismo pastor Manny Valera le hable al país en este video. Bendiciones. Soy el pastor Manuel de Jesús Ramírez Valera, pastor general de la Iglesia de Dios Somos Adoradores, donde Elizabeth Silverio, junto a su esposo David Bajes, forman parte de nuestro equipo pastoral. Bendiciones. Desde aquí, pues nosotros queremos mostrarle a todos ustedes lo que es el centro. Estamos aquí en esta área pastora para que usted nos cuente de qué se trata aquí, qué movimiento hacen ustedes aquí. Mira, todo esto son materiales pedagógicos que yo cuando voy a los Estados Unidos, pues lo traigo para dárselo a los niños, llevarlo, algunos llevan materiales a su casa, otros materiales los usamos aquí con ellos, aquí abajo tengo más materiales y vamos a comenzar a mostrarle la salud. Pero usted lo vende, se lo vende. No, ellos pagan una inscripción que esa inscripción se le cobra una sola vez. Entonces ahí, ellos todo el año se le está entregando materiales. Ellos pagan eso y se le entrega materiales todo el año. Se le entrega materiales para la casa y materiales para trabajar acá. Excelente. Vamos a seguir entonces conociendo un poquito más acerca de lo que es el centro. Trabajamos por módulos, neuropsicomotricidad, porque cada módulo tiene una explicación dentro de lo que es la metodología de intervención, que es lo que nosotros hacemos. Entonces pasen por acá. Esto es un módulo de metodología de intervención de estimulación temprana. Entonces lo que yo hago, Edal, es crear mis propios materiales didácticos. Esto es un material creado por mí. ¿Usted misma creó esto? Sí. Lo puede ver. Donde yo hago las mediciones del logro del niño. Ok, el círculo, el cuadrado, el rectángulo. Exactamente. Ok. Es un material que el padre tiene. Figuras geométricas. Exactamente. Veo que usted lo tiene aquí escrito, lo tiene físico aquí. Así es. Porque así mismo como yo te entrego esto, te entrego un material para que el niño lo lleve visual y procesal. Ok. Yo estoy trabajando tres áreas. Imaginación, la parte manipulativa, sensorial y apreciativa cerebral, que es la parte de la intervención cognitiva a nivel de la educación en la estimulación. ¡Guau! Entonces, en esta parte, también creo los cuadernos. Usted misma lo... Así es. Bueno, sí, tiene su logo y todo. Y... ¡Guau! Los diseñamos. De igual forma los padres... Pero usted le puso estas hojas aquí para que ellos dibujen y... Claro, y con eso le entregamos una caja llena de materiales para que puedan utilizar el cuaderno. Ok. Porque el cuaderno se llena con materiales. Se llena con materiales. De igual forma, le entregamos los libros según su edad, según su condición. Se le entregan los libros. Ok. Utilizamos aquí, lo utilizan en el hogar y se le entrega al papá un anecdótico que lleva en el hogar con el niño para ver cómo va su progreso. Ok. Si verdaderamente desde aquí tenemos algún tipo de progreso, con este niño. Y ustedes lo van midiendo conforme a como ellos lo vayan llenando. Exactamente. Es lo que aquí dice. Te voy a mostrar. El papá me dice... Yo le pregunto qué grado está. Ajá. La fecha y la actividad que hicieron según los materiales que le entregamos. Ok. Entonces, la descripción del episodio, si el niño se estrayó, si el niño no se quiere sentar, si no logra prestar atención, si está muy inquieto. ¿Para qué? Porque con esto es que yo puedo entregarle al papá la estrategia de la modulación que puede ejercer en el hogar. Impresionante. Porque no solo se está educando al niño, también se está educando la familia dentro de la condición. Impresionante, impresionante. Por eso, mira, perdón. Perdón que interrumpa tu exposición. Por eso el enemigo ha querido destruir este diseño tan lindo. De hecho, yo estoy viendo algo aquí. No soy profesional en el área, soy ignorante de esto, pero capté algo en este momento. Y es que tú estás provocando unidad en la familia. Así es. Tú estás provocando tiempo en familia. Así es. Con este diseño. Sí, porque es la parte educativa de que cuando te llega un padre que no sabe qué hacer con un niño que se lo diagnosticaron y no le dijeron cuál es el camino a recorrer con el niño, a mí me corresponde, como persona que conoce la materia y que padece la condición, instruir, que es todo lo que yo hacía en este lugar. Esto es lo que se debe hacer por esto. Debe ser referido a esto por esto. Debe ser. Fue un mecanismo que se creó en un organigrama de operación en función de un bienestar. Dios mío, Padre Amado. Me gustaría seguir conociendo. Sí. Sí, vamos. Vamos. Ok, aquí proseguimos con el recorrido del centro mostrándole este lugar. Esto es un aula de intervención pedagógica para niños que son más grandecitos. Sí, aquí veo la silla que pongan para más. Exactamente, aquí están sus cuadernos, sus materiales. Y esta aula es otro módulo de exploración sensorial, arteterapia, diversidad integral y se tomaba como un preescolar. Aquí, un preescolar. Correcto. Ok. Vamos a entrar por aquí. Sí. Ok, ok, ok. De igual forma, todos los materiales para trabajar con ellos. Sí. Que es lo que tenemos en estructura. Aquí no se trabaja con medicina. No, no, no. Como tú puedes ver, lo único que yo trabajo, todo lo que yo trabajo es manual. Sí, manual. Esto lo ayuda a ellos porque cuando ellos tocan. Con la concentración. Por ejemplo, muchas veces nos lo traían medicados. Los medicamentos causaban efectos secundarios. Que nosotros, a través de lo que son las terapias sensoriales, la modulación conductual, la parte apreciativa, lográbamos carmar la ansiedad del niño y muchas veces del padre. Nosotros también creamos materiales didácticos. Ok. ¿Esto es cartón? Cartón. Que se lo creábamos al papá. Lo creábamos para ellos en sus clases, donde ellos lo podían tocar, lo podían palpar. Materiales. Sí, porque esto sobresale. Así es. Hay algunas cosas que yo implementaba, por ejemplo, como la metodología Montessori. Explícame eso un poco. La metodología Montessori tiene que ver con el desarrollo del niño según su habilidad. Ok. Entonces, este diseño de aula es una metodología Montessori, donde está dividido por centers. Está dividido según lo que el niño va a desarrollar. Por ejemplo, cuando yo quiero enseñarle vida práctica, lo llevo al área de la cocinita. Pero ahí yo le enseño olfato, le enseño apreciación, le enseño creatividad. Cuando necesito que él tenga percepción, lo llevo al área donde él puede tomar un manipulativo y entonces trabajar con un tema diverso, sea del transporte, sea de la naturaleza, sea de los colores, sea de las áreas geométricas. Porque yo lo que estoy es tratando y organizando un cerebro para que me pueda traer una respuesta a nivel pedagógico. Wow. Bueno, usted sabe que tenemos niños de diferentes edades, ¿verdad? Claro. Entonces, dentro de la parte musical, la música la ayuda mucho a los niños en la estimulación del cerebro. Claro que sí. Entonces, tanto los sonidos como los instrumentos, ayuda a que los niños se desarrollen en diferentes etapas, ¿verdad? Tanto de su cerebro como de su motricidad. Por ejemplo, en el piano lo ayuda mucho con las manos, ¿verdad? Tanto en la mano izquierda como en la derecha, a que los dos hemisferios trabajen. Wow. Aparte de, la música también ayuda mucho a que los niños pues mejoren su creatividad, ¿verdad? A veces yo, por ejemplo, lo ponía con un micrófonito pequeño ahí a cantar y eso. Entonces, ellos ahí mismo desarrollan muchísima creatividad. Aparte de que, miramos que los niños, hay diferentes tipos de instrumentos, ¿verdad? Tenemos guitarra, piano, que sí, pandero, que sí, maracas. Y ellos agarran los instrumentos que más afinidad tienen. Le gusta mucho a uno la parte percusiva, entonces ahí uno ve que se desarrolla mucho con las manos, a otro le llama mala atención la parte melódica, agarran la guitarra, entre otras cosas. Porque aquí no se ha investigado, aquí se ha acusado, aquí se me ha condenado al escarnio público, mi valía, mi dignidad, como ciudadano, honesto, que te estoy mirando a los ojos, igual como la miré a ella cuando vino. Claro. Igual como también digo, desde aquí que la perdono. Y perdono a todo aquel que levantó contra mí el falso. Y me descargo públicamente a todo el que va a ver esto. Entonces, no cargo nada de esto en mi corazón. Wow. Porque entiendo que esto es una enseñanza de Dios para mi persona. De hecho. Que con esto, Eval, yo he tenido que morir a mí. Sí. Cada vez que yo entro a una red social o que alguien me escribe para decirme, maldita, abusadora de niños, ojalá te mueras con tus hijos, con tu familia. Sí. Cada vez que alguien levanta a decir de mi persona algo que yo sé que no soy yo. Una de las cosas que me preguntó alguien fue, ¿cómo tú sigues con el equilibrio mental? Sí. Que has mantenido. Yo le dije simple y llanamente, porque esa persona de la que se está hablando ahí no soy yo. Wow. Yo le dije simple.